Uy, Adolfito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan serio? Porque mi madre no me da hamburguesa. ¿No te da hamburguesa? ¿Y por qué no? Porque dice que estoy muy gordo. Usted no me ve. Mira mi barriguita que está floquito. Mis brazos están anchitos, un músculo anchito. Pero dice ella, Adolfito, que estás muy gordo. No puedes comer ninguna hamburguesa en tu vida porque estás gordo. Así. Vaya, porque tú quieres que vaya yo a hablar con ella y le pido que te ponga una hamburguesa. No, yo quiero cuatro. No, yo quiero cuatro.